Hay 15 sanciones que le ha hecho a Enreja por incumplimiento de esas normas. También hay otras sanciones por apertura de salas sin autorización de Enreja. Aparte, recordemos que originalmente cuando se sancionó la norma, lo que se preveía era obviamente que era esa sociedad la que iba a explotar. Hoy en Gaza no explota absolutamente nada, tiene tercerizado el 100% de la acción. Por eso el ciudadano, el trabajador en el sector y aquel que participa del juego no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque va a seguir todo igual. Lo único que se termina es la intermediación. En vez de que esa intermediación quede en una empresa privada, esos aportes van al gobierno, crecen los recursos para, esencialmente, ayer lo anunció el ministro, política alimentaria y política social. Gobernador, ¿desde hace cuánto ustedes están detectando falencias? En los últimos 5 años se han ido acumulando más de 15 sanciones que van llevando al ente regulador a tomar la decisión que es la que establece la norma de revocación de la concesión. ¿Cómo va a ser el periodo de transición? ¿Cómo van a ir a licitación nuevamente? Justamente lo que se trata es que los actuales prestadores sigan prestando el servicio. Entonces, no queremos que haya problemas de falta de trabajo, de que algunos se queden sin trabajo. Entonces, queremos que los que están trabajando sigan trabajando. Como eran todos tercerizados, no va a haber ningún problema porque van a seguir los que estaban antes. ¿Eso explica que queda en la provincia directamente los juegos de acero, gobernador? Exactamente. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Los operadores van a seguir siendo privados como son hoy, pero el que concede no va a ser una empresa privada, sino la propia provincia. ¿Esto no va a llegar un tiempo de tercerizar? No, no, está tercerizado, va a seguir tercerizado, pero el que concede va a ser el gobierno y no una empresa privada. Gracias.